¿Qué es la Unidad para las Víctimas? Encontramos hoy en el municipio de Santiago de Cali, entregando 232 cartas de indemnización por más de 2.800 millones de pesos. También estamos invitando a las víctimas a que inviertan de manera adecuada sus recursos en mejoramientos de vivienda, en educación para ellos o sus miembros de familia, también para fortalecimiento o creación de emprendimientos. Mi sueño sería comprarme una casita para tener algo que me siga para el futuro. Informó desde la Sultana del Valle para la Unidad para las Víctimas, Luz Jenny Aguirre.